En Puebla tenemos a un gobernador que miente y oculta la desaparición. En Puebla tenemos a un gobernador que miente y oculta la desaparición. En Puebla tenemos a un gobernador que miente y oculta la desaparición. La policía no me cuida, me cuidan mis amigas. ¡Un gobernador que miente y oculta la desaparición! ¡Un gobernador que miente y oculta la desaparición! ¡Las mujeres en la cara!